En el próximo episodio de The Ultimate Fighter Latinoamérica 2, en la primera semifinal de los pesos ligeros, dos mexicanos pelearán por llegar a la última fase de la competencia, Horacio Gutiérrez y Polo Torres. La actitud de Horacio parece borrar la delgada línea entre confianza y arrogancia. The Ultimate Fighter Latinoamérica 2, este viernes a la medianoche por VIAX y en alta definición por VIAX2.